¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy como pueden ver estamos de vuelta en la maquinita de pinball Me la han estado pidiendo bastante, así que hoy está de vuelta Le echamos 50 pesos y pues vamos a ver si hoy sí podemos armar un buen juego Porque ya saben que yo soy muy malo en esta máquina Pero ustedes me dicen que no importa que siga jugando en ella Que algún día le vamos a poder ganar Así que pues hoy lo vamos a intentar otra vez A ver qué nos sale Empezamos con una sandía Como que me quiere dar gripa, como que me quiere dar gripa pero No pasa nada Es que de verdad que soy malísimo en esta máquina amigos Pero yo ya les dije algún día Le voy a ganar esas coronas Tenemos Uy no, nuestra única oportunidad de ganarles Vamos a tirarle despacito a ver si lo podemos pasar directamente A esta ficha A esta ficha, a este hoyo, al número 5 Uy A ver si lo tiro fuerte Para que rebote hasta acá No, casi Cayó en el 4 Le teníamos que dar al 5 Venga Venga no pasa nada Esa fue la prueba Esa fue el reencuentro Porque hace bastante que no le jugábamos Así que Ese fue el reencuentro Venga El mayor premio que nos hemos sacado en cámara ha sido cuando nos llevamos los coquitos Pero solo ha pasado una vez y hice el mejor premio De ahí en más nos hemos llevado como 2 o 3 veces las cerezas y las manzanas pero nada más A ver ahí tenemos, no tenemos nada de juego, tenemos 3 diferentes Bueno mínimo podemos hacer cerezas Ahí ya son 10 pesitos Venga, venga ya estás ahí, ya estás ahí Es que pasa por todas las que se tiene que meter pero no se mete Nomás hace la finta de que se va a meter y no se mete Y te metes a la única que no te tienes que meter, que desgraciada eres Segundo juego sale mal amigos Segundo juego y sale bastante mal Venga la tercera es la vencida La tercera mínimo tenemos que hacer cerezas Pero no, no nos vamos a ir por cerezas Vamos a irnos por algo más grande Piensen en grande Ay, puede ser Una cereza o una manzana Dos cerezas mínimo, a ver si puedo aventarme las cerezas Que lo dudo bastante Ahí está, tenemos 3 cerezas Hay oportunidad Y se mete en la única que no se tiene que meter No, de verdad que mala suerte Será que hoy también nos va a vencer Le echamos 50 pesos Y si me llevo 55 pesos Mínimo puedo decir que ya le gané a la pinball Vamos a ver si lo podemos lograr Tenemos dos cerezas ahí de una A ver si lo puedo meter ahí para que nos dé Creo que si lo meto en esa que está prendiendo Mínimo nos llevamos 5 pesos Hija de su madre Ah, me quedan dos bolas Pensé que me quedaba una Uy, no amigos Ni siquiera las cerezas las pudimos hacer Le he perdido los 5 pesos Es lo que estoy intentando Y se mete Le apunto aquí y se mete abajo Le apunto acá y se mete No, 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 no Ustedes siempre me dicen que le apunte Pero ¿Cómo le vas a apuntar a esta máquina? Le apunto con el dedo y le digo Métete aquí A ver, vamos a ver Vamos a tratar de meterlo Aquí Ven, no funciona amigos No funciona para nada Ahí está, casi, casi, casi Hija de su madre No, se rebotó y se metió ahí Es que rebota Vean cómo rebota amigos Rebota muchísimo Rebota muy fuerte Y hace que no se meta ninguna ¿Qué tenemos ahí? No tenemos nada de juego Tenemos uno de cada uno Venga, ya perdimos este La vez pasada que le ganamos La única manera de que le ganamos Fue Que le tiramos Todas a lo loco Y hubo mucha gente Que me dijo que no le tirara así Pero Vamos a probar A tirarle una vez así Solamente una jugada Uy, se quedaron atoradas las bolas Venga Solo se ha metido una Dos Tres Cuatro No hicimos nada Ok Ya lo comprobamos No vamos a volver a jugarle así Me quedan cuatro juegos Me quedan tres aquí Y uno que estamos jugando También me han dicho Que le juegue De Que le juegue En juegos más caros O sea Como que doble los juegos O algo así Pero en esta máquina No se puede hacer eso Solo se puede jugar de cinco pesos Están bloqueadas Esa cosa Amigos A ver Voy a concentrar No Tenemos una de cada una Bueno Tenemos chance de hacer los cocos A ver si se puede A ver Lo voy a tirar un poquito más fuerte No Ya valió amigos Se tenía que meter en esta Se mete en la Justo en la de al ladito No puede ser Se me hace que nunca Me había ganado tan rápido Siempre tenemos Le echamos cincuenta pesos Y nos duran Quince minutos mínimo Pero en esta ocasión No hemos ganado Ni siquiera una jugada Ni con cerezas Ni con nada Uy salieron dos ahí Otro juego perdido Me quedan dos juegos Amigos Me quedan dos juegos Y yo ya perdí Las esperanzas De poder ganarle A ver un poquito A ver un poquito ahí Tenemos tres cerezas No puede ser No puede ser Te metes a la única Que no Tienes que meterte Se mete en la de a medias No puede ser amigos Esta mala suerte Última tirada Será que en la última Le podremos ganar La verdad No creo Me quedan dos bolas Y no hemos hecho nada Más que los siete No ya perdimos Ya se metió No amigos Definitivamente Nunca le vamos a poder Ganar esta máquina Pero ustedes me lo han estado Pidiendo bastante Así que Aquí está su video Perdimos otra vez Como siempre Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Bye